Vuelve a concretarse una asamblea. ¿Cómo anda Fabián? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, buen día y buen día a toda la audiencia. Sí, sí, aproximadamente más o menos 15 años que no se hacía y bueno, fue un logro de esta comisión que empezó en el 2022, en enero, y bueno, y es lo que queríamos para cerrar el año 2022 con esta asamblea. Bueno, esto es el ejercicio que cierra el 31 de diciembre del 2022. ¿Cómo se desarrolló la asamblea? ¿Cuáles fueron los puntos del orden del día? Bueno, la apertura, después la lectura del acta anterior donde se reunimos y donde pusimos fecha de la presentación y de la realización de esta asamblea, se eligieron dos asambleístas para presidir la reunión, después se informó Tabi sobre el atraso de la entrega del informe y de la reunión de la asamblea, después se hizo el informe, se leyó también el informe del Estado patrimonial y del informe del revisador de cuentas, después se eligió también dos afiliados donde tenían que firmar el acta y bueno, y la clausura de la asamblea. ¿Fue aprobado por unanimidad? Sí, sí, siempre se preguntó todo, los afiliados presentes y siempre fue por mayoría la aprobación. ¿Cuál es el patrimonio hoy del sindicato? Y aproximadamente más de 2 millones, cerrando en el 2022. ¿Fue difícil teniendo en cuenta estos 15 años que no se había realizado porque era por la intervención? Sí, sí, aparte se tuvo que ir muchas veces, viajar a Córdoba, hasta Buenos Aires, a los ministerios para que pudiéramos realizar. Y bueno, y ahora últimamente todos estos meses para lograr hacer el Estado patrimonial porque también tenemos que hacerlo firmar por el colegio de contadores en todos lados y es un viaje y venir muchísimo. Claro, la cuestión legal fue un tanto más engorrosa al momento de la presentación. Sí, 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 y bueno, y aparte, como hacía 15 años que no se hacía, también es buscar toda una información y primero como para presentar lo primero, que hacía 15 años que no se presentaba nada. Gracias por ver el video.